Muy pero muy buena tarde, bienvenido, bienvenida. Aquí estamos iniciando una nueva edición de este programa que es Punto Vis Información de Negocios, para que, bueno, nos volvamos a reencontrar y dialogar y compartir justamente notas e informaciones que tienen que ver con el mundo de los emprendedores. Y en este caso, en el día de hoy, un programa muy institucional, pero que realmente vale la pena que todos aquellos que se dedican al emprendedorismo en lo que respecta a nuestra región, tanto a los departamentos Tercero Arriba como Calamuchita, le preste mucha atención porque hay anuncios importantes, hemos estado cubriendo eventos realmente interesantes en lo que respecta a nuestra región, así que te invito a que te quedes con nosotros durante estos 30 minutos para compartir Punto Vis. Mi nombre es Esteban Lanzetti y, bueno, la intención es que te quedes con nosotros tanto en la señal de Canal Local, en la ciudad de Río Tercero, como así también en esa edición para todo el valle de Calamuchita. Desde ya, muchísimas gracias por permitirnos ser tu compañía. Te invito a que veamos la presentación de nuestro programa y enseguida compartimos los contenidos que hemos preparado en el día de hoy para vos. ¡Gracias! 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 Y así nos presentamos formalmente en nuestra edición del día de la fecha, y bueno, vamos a compartir la primera de las notas que hemos desarrollado para nuestro programa del día de hoy. En este caso nos vamos hacia la ciudad de Río Tercero porque, bueno, estuvimos cubriendo lo que fue la inauguración de la nueva planta, el nuevo salón de auditorio y de capacitación que el CECISA, el Centro de Comercio, Industria, Servicios y Agropecuario de la ciudad de Río Tercero, ha estado inaugurando en estos días, con la presencia del vicegobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llargora. Allí estuvimos con las cámaras de Punto Viz, cubriendo las alternativas de este evento, y por supuesto estuvimos trayéndote esas imágenes para vos. Así que quedate con nosotros, esto sucedía en el transcurso de la semana en la ciudad de Río Tercero. Río Tercero Muchas gracias, muchas gracias. Hola. De CECISA, Río Tercero, Gabriel Prieto. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, vicegobernador Martín Llargora. Muchas gracias, intendente municipal, doctor Alberto Martino. Muchas gracias, legislador Villa Camato. Al amigo, o sea, al valor de la comunidad. Y a un amigo nuestro, a David González, que es un poco el gestor de toda esta cuestión y el nexo permanente que tenemos con el gobierno de la provincia. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todas las instituciones que nos han acompañado en este momento, que para nosotros es muy importante. Lo que yo quiero contarles un poco es que esto se hace fundamentalmente la unión de dos instituciones para nosotros importantísimas, como es la CESI y el CESISI. Son dos instituciones que han trabajado siempre en conjunto y estas cosas se logran únicamente cuando las instituciones trabajan en conjunto por el bienestar de la ciudad, por el bienestar de los socios. Por eso también quiero hacer un hincapié en que nosotros como institución estamos trabajando muy bien con la institución madre nuestra, que es la provincia de Córdoba, junto al vicegobernador, con el intendente de nuestra ciudad trabajamos siempre en conjunto. Y eso es lo más importante, que estas cuestiones salen y se logran únicamente trabajando en conjunto. Así que desde ya le pido al gobernador y a nuestro intendente, al vicegobernador y al intendente que sigamos trabajando de la misma forma y que sigan apoyando esta institución porque realmente creemos que es la forma de que nuestras empresas, nuestros empresarios en Río Tercero puedan lograr el lugar que se merece realmente en Río Tercero. Así que muchas gracias. Y desde ya vicegobernador Martín, un gusto, y para nosotros Martín, más que el vicegobernador, es un amigo de la casa, ya por aquel momento que estuvimos trabajando cuando él era ministro de Industria y Comercio, trabajando siempre en conjunto con nuestra institución. Así que para nosotros es un orgullo y una alegría que nos acompañe en este momento. Muchas gracias a todos. Amigos, presidente del CESIS, queridos Gabriel, un gusto poder estar aquí nuevamente contigo y visitar esta maravillosa institución. Alberto, también un gusto estar con ustedes también aquí y la verdad, bueno, compartir de nuevo estos buenos momentos, legisladores que nos están acompañando, intendentes. La verdad que uno se encuentra con muchos amigos cuando viene a Río Tercero y es como decía Alberto, uno desde hace tiempo hemos generado una amistad. Y la verdad que cada vez que vuelvo a Río Tercero me siento tan bien como si estuviera ya casi en mi casa. Y también por tener esa idiosincrasia en común. Cuando nosotros hablamos de la densidad institucional, que hoy está muy de moda en materia de politólogos también, porque las economías que crecen y se desarrollan son aquellas economías y aquellas sociedades y aquellos países que han podido defender y llegar a consensos a largo plazo. Ustedes habrán visto que más de una vez siempre hablan, necesitamos un país a largo plazo, para eso hay que construir consensos a largo plazo y para eso necesitas tener instituciones fuertes que puedan generar ese diálogo institucional. Y para eso es necesario que nosotros también las acompañemos. Y para eso es necesario encontrar gente responsable, honesta, de esfuerzo, de trabajo. Y creo que aquí estamos en una de esas instituciones que ya no solo es una institución importante en Río Tercero, sino que juega un rol fundamental también y lo vemos cada vez más en organismos provinciales, planteando políticas de Estado, participando de los diálogos institucionales. Así que para mí estar acá, más allá de este trabajo y ayuda constante que hacemos, y de trabajo en conjunto que hacemos con las autoridades municipales y los distintos sectores, estar en el CECICA es para mí un gusto, un orgullo, poder haber trabajado y colaborado en la creación de estas obras también, pero decirles que el mérito es todo de ustedes. Porque uno colabora, pero ustedes estiran esos pesos, multiplican los panes y hacen estas obras maravillosas que quedan para cada una de las ciudades. Por eso pido un fuerte aplauso para todas las autoridades, felicitarlos por esta obra. Y también me parece algo muy importante, porque en el posicionamiento estratégico de nuestras ciudades, del interior del interior, siempre también uno tiene que asumir nuevos desafíos. Y la promoción del deporte, la promoción de las actividades que cumplen doble sentido, no solo que nuestros jóvenes estén cerca de las actividades deportivas, sino también el posicionamiento cuando logramos eventos de alcance nacional para que nuestra ciudad sea más conocida, para que lleguen inversiones. Y es por eso que sabemos el gran desafío que están haciendo ustedes junto al Intendente y nos parece un desafío que merece también el apoyo y que nos va a llenar de orgullo, saber que vamos a contar con un campeonato de alcance nacional. Y por eso para nosotros, la verdad que es un gusto poder sumar también un granito de arena para que esto se lleve a cabo y sea Río Tercero ese día el espejo nacional de esta actividad. Así que para el campeonato nacional de motocross, Alberto, 40.000 pesos. Vamos a estar dándote para justamente trabajar en conjunto con las instituciones. Para que, por supuesto, este evento de jerarquía a nivel nacional lo puedan gozar los vecinos de Río Tercero, pero que por supuesto aprovechamos para invitar a todos los amigos y conciudadanos de otras ciudades y también de otras provincias, ¿no? Sabiendo que ese día el Río Tercero va a tener los más granados de la Argentina y de esa manera se va a seguir posicionando como una de las mejores ciudades. También comentarles el trabajo en conjunto que venimos haciendo y las buenas noticias. Cuando vinimos la otra vez, uno de los anhelos más grandes que tenían, como tiene nuestra comunidad también, en eso también son parecidos en el caso de San Francisco, es iniciar de una vez por todas la autovía, ¿no? Esa autovía que nos mejore la transibilidad. Y para mí hoy venir, estuve los otros días en Alma Fuerte, justamente ahí conversando de la realización del Perilago y ver que las máquinas están trabajando es una gran alegría. Y bueno, sabemos que cada kilómetro de esa autovía que logremos, no logramos solo una mejor vía productiva, sino que logramos salvar vidas y eso para nosotros es un gusto. Así que también venir con esa buena noticia de saber que las máquinas están trabajando, algo que nos parecía un sueño y que, bueno, y que prontamente con el trabajo y el esfuerzo de todos está encaminándose. Decirles también que recién hablaba con el Ministro de Infraestructura. Ustedes saben que otro de los sueños y objetivos que tiene Río Tercero es la realización y la construcción del nuevo hospital. En esto se está avanzando. Decirles que ya están con los proyectos, como ustedes saben, en materia del terreno, donde se haga el mismo, pero estaría la buena noticia que está muy avanzado el tema del proyecto, que hoy estábamos conversando con el Ministro de Infraestructura, y que, bueno, avanzando con el tema de la donación de los terrenos, estábamos con Escarlato, el legislador del departamento, y bueno, esperamos que eso prontamente también esté ya en licitación y que el próximo año también puedan empezar las obras en ese sentido. Más allá de eso, decirles, como ustedes saben, que no esperamos a eso para mejorar la calidad y la salud, sino que se está refaccionando la Guardia Nueva con una inversión de 2 millones y medio de pesos. Así que, bueno, estos dos temas que a mí me parecen, que seguramente después van a ser parte de las preguntas, aprovecho a darles esta visión, son dos objetivos esenciales que vienen avanzando muy bien. Y después agradecerle también al Intendente estar aquí, más allá de los partidos que no son el mismo, creo que es muy bueno que podamos estar dando una muestra, en este caso, de convivencia democrática, de civismo. Creo que las nuevas generaciones, el cambio que se viene es ese, o sea, más allá de los partidos, más allá de las distintas ideologías, trabajar en conjunto con las instituciones para beneficio de la gente, trabajar en conjunto con los intendentes, gobierno nacional, gobierno provincial, la situación es difícil, lo sabemos todos, pero todos decíamos que mejora. Y mejora cuando todos trabajamos en conjunto, y cuando todos implementamos políticas de Estado, y cuando no nos miramos en el color político de quién gobierna, sino pensamos en la gente. Y creo que esta es una muestra cabal de eso. Y por eso con Alberto, con los planes que ha generado con el gobierno, con lo que son los acuerdos federales, con inversiones de 7 millones de pesos aproximadamente en estos próximos años, en lo que tiene que ver para ayudarte en la gestión, con las obras de cordón cuneta, con las obras de asfalto, lo que tiene que ver con el programa de vida digna, decirte que tenés adjudicados más de 300 programas, con una inversión de 8 millones de pesos, para que la gente pueda arreglar su baño, pueda arreglar, construir una pieza más, el programa más leche, más proteína, poder sumarse al programa de salas cunas, más de 300 lotes para trabajar en conjunto con el programa, yo lo tengo para acercarle a la gente que no tiene posibilidades de acceso al lote, con más facilidad un lote, para que se pueda construir su casa. Bueno, podríamos hablar de muchísimos temas más. Lo que me parece destacar en este hermoso momento, porque de acá vamos a ir, ustedes son epicentro de una organización que va a hacer una jornada con jóvenes, con líderes, y me parece que lo mejor es predicar con el ejemplo. Cuando decimos estamos dispuestos del gobierno y les prometíamos a ustedes avanzar en estos espacios en común, en trabajar con política de Estado, con acuerdo entre todos, lo mejor para las personas de bien como somos todos nosotros es cumplir con lo que prometimos. Por eso uno se siente bien cuando viene acá y hace un tiempo atrás le habíamos dicho vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer donaciones y hoy inauguramos obra. O venimos acá y con Alberto nos juntamos para acompañar este maravilloso proyecto de que ustedes sean epicentro de un campeonato y de todas estas maravillosas obras que ya están en marcha y las próximas que se van a ver. Para que Río Tercero crezca y progrese, porque si crecen ustedes, crece Córdoba y le ayudamos al país. Muchas gracias. Es un gusto. ¡Gracias! 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 Enfocar SRL Y seguimos en PuntoBiz, información de negocios. Después de la tanda publicitaria, seguimos avanzando junto a vos. Te recuerdo que podés seguirnos en cada uno de nuestros programas para reiterar los contenidos que has ido viendo en el transcurso de la semana a través de nuestro canal de YouTube, que es PuntoBizTV. Allí lo tenés en el zócalo de la pantalla para que lo tengas bien presente. PuntoBizTV, para que vuelvas a repetir este programa y todo lo que hemos venido a hacer desde hace ya casi un año, tanto en el canal local como así también en ese visión. Vamos a embalse. En este caso vamos a compartir una nota que realizamos con el presidente de la comunidad regional de Calamuchita, Carlos Alessandri, que, bueno, estuvo lanzando días atrás lo que es el programa Pro Córdoba. Esta posibilidad de que emprendedores de la provincia puedan mostrar, y no solamente mostrar, sino también comercializar sus productos y servicios en el exterior. Por ejemplo, uno de los destinos más buscados de los productos cordobeses, aunque ustedes no lo crean, es la zona de Oriente, Oriente Pacífico, que es una zona muy consumidora de productos que, por ejemplo, entre ellos se incluyen las cervezas artesanales, el turismo y también los alfajores. Pero bueno, esto nos lo cuenta Carlos Alessandri en esta nota exclusiva para PuntoBiz, que fue el único medio que estuvo cubriendo esta reunión. Hoy nos encontramos con el presidente de la comunidad regional de Calamuchita, que, bueno, en esta oportunidad está como anfitrión de una importante reunión que tiene que ver con los intendentes de nuestra zona y, bueno, presentar lo que será una serie de proyectos que se vienen a futuro. Carlos Alessandri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia que hemos iniciado con la Agencia ProCórdoba, con el Ministerio de Financiamiento e Inversiones, con la Universidad Siglo XXI, con la Agencia Córdoba Joven, con la Universidad Tecnológica, que es acerca de la capacitación en toda la provincia a través de las comunidades regionales, de los intendentes y presidentes comunales, de lo que significa el comercio exterior. Entendiendo que los gobiernos locales son importantísimos en el desarrollo y en la promoción de las actividades que generen sus pequeñas y medianas o grandes empresas en el ámbito de su correspondiente jurisdicción. En ese sentido, esto va a servir también para hacer un padrón de empresas y a partir del empuje que los intendentes pongan en esta temática, se podrá desarrollar en cada uno de los pueblos la capacitación a las empresas para que puedan tener herramientas para ver cómo es el mundo del comercio exterior y de la exportación. Bien. Hoy en día, Calamuchito, bueno, justamente tiene diferentes proyectos, diferentes emprendimientos en lo que respecta a lo largo y a lo ancho de toda la región que tienen la capacidad de que sus productos sean conocidos también en otros mercados, ¿no? Sí, por supuesto, porque esto fundamentalmente tiene un sesgo de empresas que tienen indudablemente una capacidad limitada de producción, pero que pueden incentivarla a partir de la orientación en la apertura de mercados internacionales, sea con los países vecinos, sea con los países de Asia Pacífico, de la comunidad europea o de Estados Unidos. Hoy a la Argentina se le abren inmensas perspectivas y posibilidades. Y lo interesante de esto, que abarca desde el turismo como hasta lo que puede ser la minería, la forestación, las distintas actividades, pequeñas fábricas de dulces y alfajores, de fabricación de fiambre, de distintos productos que cada una de las comunidades hay. Y como generalmente este es un mundo, el mundo del comercio exterior y de la exportación, muchos piensan de que solamente es para las grandes firmas, nosotros queremos darle las herramientas a los pequeños en base a la información, en base a un diagnóstico, en base a las posibilidades ciertas que existen, para que no, para que incitarlos a que se animen y que tomen desafío, pero que también tengan el rédito económico de lo que significa la actividad comercial y empresarial. Gracias, con el doctor. Usted hace poquito estuvo visitando China justamente también con respecto a esto, cómo ha sido la experiencia de presentarse junto a lo que tiene que ver con propuestas cordobesas en lo que fue este mercado. Bueno, es muy interesante lo que China ofrece, desde lo que es el desarrollo y la organización de una población de 1.400 millones de habitantes, pero uno nota el progreso avasallante y el desarrollo industrial, comercial y de servicio que China tiene en este momento, transformándola como una de las grandes potencias del mundo. Y el sesgo agroindustrial que tiene nuestro país posibilita de que nosotros podamos acceder a un mercado tan competitivo, tan interesante y tan demandante como es el del Asia-Pacífico, porque no solamente interviene China, sino que también la India es otro país para tener en cuenta. Bien. Una última pregunta, porque ya estaba a punto de comenzar la actividad aquí. Bueno, ¿cuáles son las expectativas a futuro con respecto a esto? ¿Cómo ven ustedes la proyección y la respuesta, digamos, de lo que tiene que ver con las empresas regionales a esta convocatoria y a estas propuestas? Bueno, yo he querido que esto que vamos a replicar en cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba tuviera su primer reunión acá en el departamento de Caramuchita. Es la patria chica de uno y uno tiene un cariño profundo. Creo que puede ser muy bien aceptado e interpretado y creo que vamos a tener éxito en la formulación de las políticas que podamos desarrollar con las pequeñas y medianas empresas de Caramuchita. Muy bien. Claro, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tato y Toto son dos mechizos a los que su madre les dio todo por igual. Hoy, Tato es comerciante y Toto le compra a su hermano. Lo que ellos no saben es que esta simple acción les va a dar la gran chance de ganar el mismo premio, un auto cero kilómetro. Llegó la gran chance. Participá en comercios adheridos. Preparate para festejar por dos. Y aquí estamos de regreso tras una nueva pausa comercial después de cumplir con nuestros amigos anunciantes. Y bueno, allí en la tanda habrás visto el anuncio, el aviso de la gran chance. Bueno, te comento que ya estamos en la cuenta regresiva con respecto a la gran chance, porque el 9 de septiembre es el aniversario de la Fundación de la Ciudad de Río Tercero. Y allí, en esa jornada, el Centro Comercial Industrial y de Servicios de la Ciudad de Sesiza estará desarrollando el sorteo para los clientes que, por el hecho de ir a comprar a comercios de Río Tercero, solicitan el cupón a los comercios adheridos a la gran chance, por supuesto, y te podés ganar un auto cero kilómetro. Vos y otro para el comerciante que te vendió el producto que vos estuviste consumiendo. Pero bueno, vamos a compartir la entrevista que realizábamos con Gabriel Prieto, presidente de Sesiza, que nos contaba un poquito con respecto a lo que es la gran chance. Y le preguntábamos algo, si te hace bien la gran chance 2, esto nos decía. A ver, nos contamos con el presidente de Sesiza de la Ciudad de Río Tercero, Gabriel Prieto, bueno, ya en la cuenta regresiva de lo que será el sorteo final de la gran chance. Sí. Bueno, ¿cómo se han colmado las expectativas que tienen ustedes durante todo este año que ha sido el tránsito de la gran chance? Sí, realmente han superado las expectativas, realmente los comerciantes se han adherido muy bien a la gran chance y ya tenemos el sorteo del auto para el cliente que se hace el 9 de septiembre junto con la fiesta de nuestra ciudad y después el sorteo del auto para el comerciante el 17 de septiembre en la fiesta anual que hace el Sesiza, ahí se va a sortear el auto para el comerciante. Estamos muy contentos y realmente muy emocionados por lo que ha sido la gran chance para nosotros. Bien, esto obviamente ha tenido un fin que era el de captar, digamos, a posibles clientes para que se acerquen a los comercios de Río Tercero para que realicen sus compras aquí. ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Cómo ha sido la respuesta que han recibido ustedes con respecto a esto? No, no, realmente la respuesta es muy buena, ha andado muy bien, realmente los comerciantes se han entusiasmado mucho con este sorteo, así que para nosotros es importante y bueno, como decimos siempre, vamos por mucho más. Bien, ¿se viene la gran chance 2? Se viene la gran chance 2. Bien, Gabriel Prieto, muchísimas gracias. Final, final, final por hoy. de nuestra edición del día de la fecha de esto que es Puntovis Información de Negocios. Esperando que haya sido de vuestro agrado los contenidos que preparamos en esta semana para ustedes, los invito para que vean las repeticiones en los diferentes horarios en que se emiten en los canales local de la ciudad de Río Tercero y esa visión para todo el Valle de Calamuchita. Y te recuerdo que podés refrescar este programa y todas las emisiones que hemos venido desarrollando en nuestro canal de YouTube, que es Puntovis TV. Que tengas una excelente semana, nos reencontraremos en la próxima, que tengas éxitos en cada uno de tus sueños, en cada uno de tus emprendimientos y nosotros estamos aquí para mostrar lo que vos haces. Así que comunicate con nuestra producción. Chau, buena semana y hasta la próxima.